Como comenzamos yo no lo sé La historia que no tiene fin Ni como llegaste a ser la mujer Que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía Recuerdas el día que te canté Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión Debe fallar jamás También maestría pues yo Trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no Dejan pasar la edad Serán las palabras pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Canta con amor ya no lo sé Canta con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca lo sé Si quiero decirte que nunca habrá Y piensa cuando quieres Oh Gracias por existir Gracias por existir En mi viajes En mi andar, en mi andar Una cosa más bella que tú no podías encontrar Oye, no hay nadie que se parezca, no hay nadie que sea igual Una cosa más bella que tú no podías encontrar Oh, pero tú la misma de ayer, la incondicional Una cosa más bella que tú no podías encontrar Vamos, vamos No, 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 no No, 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 no No, 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 no La cosa más bella que tú no podías encontrar Oh, no Se o integrate La cosa más bella que tú no podías encontrar No, no, no En mi viaje En mi andar En mi andar Una cosa más bella que tú me has podido encontrar No, 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 no Tantará el amor, ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú